Se mantiene el rebote en la serie de precios de Repsol, tras ver cómo ayer jueves la compañía conseguía cubrir el gap alcista que se dejara en la apertura del martes. El valor se está acercando a la resistencia de los 17,50 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones y niveles que creemos que le costará superar. Por estos niveles además pasa la directriz bajista proyectada desde los máximos de septiembre, lo que no hace más que aumentar las posibilidades para que veamos la vuelta de las ventas en estos precios. Aunque el valor da muestras de fortaleza en el corto plazo, no hay que olvidar que su tendencia de medio y largo plazo es complicada. Lo más probable es que acabemos viendo la vuelta de las ventas por lo que vigilaremos su comportamiento en el soporte de los 15,44 euros. Observaremos una complicación del aspecto técnico del corto plazo con el abandono de este primer nivel de demanda. Esto nos haría pensar en una vuelta de los mínimos del año situados en los 15,25 euros. Gracias. 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 Gracias.